La música de Rodrigo y Gabriela, Rodrigo Sánchez, Gabriela Quintero, quienes pues bueno junto con Joss Favela son los únicos mexicanos nominados al Grammy Anglo. Rodrigo y Gabriela son dos virtuosos músicos, guitarristas con una larga trayectoria dentro de la música, más de 20 años y bueno entre otras cosas ellos han tenido la oportunidad de tocar en la Casa Blanca en el 2010, su música fue incluida en el 2011 dentro de la banda sonora de Piratas del Caribe 4 y pues para mí es un placer enorme tener la oportunidad de platicar, de abrir la conversación con Rodrigo en esta ocasión acerca de este álbum metal EP que está pues nominado al Grammy ya le decía yo, al Grammy Anglo, en la categoría de mejor disco instrumental contemporáneo. Rodrigo, qué gusto y felicidades de antemano. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Rodrigo, bien? Muy bien, muy bien aquí, casi casi despertando en Chicago. Estás en Chicago, ¿ustedes radican en Estados Unidos? No, no, en Cigua. En Ciguatanejo, ¿verdad? Mixtapa. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo en Chicago, Rodrigo? Ahorita estamos de gira, estamos en la última gira del año, empezamos desde que el disco salió en abril, Metavolution, hemos estado de gira casi, casi, bueno, sin parar y bueno, ya estamos en la última gira, estamos a dos semanas de terminar. Sensacional, ¿no? Ya es hora. Ya, ya es hora. Oye, ¿está bueno cerrar esta gira con esta nominación al Grammy, no? Sí, la verdad sí, porque además no lo esperábamos después de 20 años. Sí. ¿Qué cosa? La primera vez que nos nominan a Grammy y la verdad es bien bonito, sobre todo, recibir el amor de toda la gente que nos tiene, nuestra familia, nuestros amigos. Eso ha sido lo más padre, la verdad. Su historia es por demás interesante, lo que hacen es por demás interesante, más allá de lo virtuosos que son en la guitarra. Rodrigo, me llama mucho la atención cómo leía yo, tal vez, corrígeme si no es indicado el dato, pero cómo desde un inicio les llamó la atención este tipo de música, el metal, y tratar de desglosarlo un poco y de llevarlo a las guitarras acústicas, era como su principal misión, ¿no? Siempre sintieron curiosidad de saber cómo sonaría este género musical en las guitarras acústicas. Sí, sí, sí. Y hay un dato ahí. El metal siempre fue para nosotros muy importante, pero este viernes sale este disco, es un EP que hicimos con tres canciones que, bueno, que agarramos nosotros, son covers de uno de Metallica, otro de Megadeth y otro de Slayer. Es un EP que sacamos apenas este viernes que sale, pero el disco que fue nominado al Grammy es Metavolution, que es un disco que nosotros sacamos en abril. Entonces, este disco es totalmente, bueno, son por las composiciones de nosotros. Entonces, ese fue el disco que es nominado. Luego, apenas este viernes sale este EP de metal, como tú bien lo dices, y sí, efectivamente, nosotros empezamos tocando metal hace casi 30 años. Teníamos una banda de metal en México que se llamó Tierra Ácida. Estuvimos ahí mucho tiempo pegándole en todos los hoyos funky que se podía. Y luego ya en el 98 salimos de México y nos fuimos a vivir a Irlanda. Y ahí fue donde empezó ya el proyecto de Rodrigo Gabriela. Entonces, pero la música, el metal siempre estaba ahí con nosotros. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de tocar con bandas que eran nuestros ídolos. Y a través del tiempo, cuando el disco salió, el primer disco de Rodrigo Gabriela ya salió en... Empezamos a girar internacionalmente. Cuando llegamos a Estados Unidos, pues tuvimos la oportunidad de tener la... Ahora sí que la bienvenida de entrada con la banda Metálica, que eran nuestros ídolos. Ellos nos hicieron el favor casi casi de introducirnos al mercado de Estados Unidos porque les gustó el disco. Y en ese disco, en el primer disco, hicimos un cover de ellos también, de su disco Master Puppets, que se llamó Orión. Y a partir de ahí, pues tuvimos como que la gente que le gusta el metal entiende, a pesar de que nosotros no tocamos metal per se, pero la gente que le gusta el metal entiende que venimos de ahí y bueno, como que es un lenguaje que es casi casi inevitable cuando conoces el género. Metavolution, este disco por el cual está nominado al Grammy, es su séptimo disco, ¿verdad? Con el que están girando y en el que tengo entendido hay más influencia de Pink Floyd que de otros. Bueno, es que tocamos un cover de Pink Floyd en este disco, que se llama Echos. Ajá, exactamente. Entonces lo incluimos, son seis originales y el cover de Pink Floyd. Y claro, Pink Floyd también siempre ha sido una banda que nos gusta viniendo del rock, pues es inevitable pensar que Pink Floyd no estaba ahí. Y bueno, es una canción súper importante para la historia del rock porque Pink Floyd solía ser una banda de hits. Hace muchos años, en los sesentas, tocaban radio hits. No era la banda que conocemos ahorita, pero cuando Sid Barrett, el vocalista Pink Floyd, deja la banda, por motivos que ya mucha gente conoce, entonces ellos empiezan a luchar con el hecho de escribir hits, canciones cortas para radio, y sacan Echos, que es una canción que dura 20 minutos, dos totalmente electrónicos, un viaje ahí psicodélico que se aventaron. Y ellos no sabían que realmente esa canción iba a ser el futuro de Pink Floyd, la banda que quiero conocer ya todos nosotros después de esa época que tuvieron, de esos cortos años que tuvieron en Inglaterra sacando canciones de pop más radio. Entonces esa canción fue muy importante y siempre nos ha gustado a nosotros y bueno, decidimos incluirla en el álbum. Oye, ya estuvieron en Europa, estuvieron en Francia, en Reino Unido, ¿verdad? Con el Meta Evolution. Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros realmente como empezamos ahí nuestra carrera en Europa, pues hemos siempre, vivimos ahí muchos años. Entonces siempre ha sido desde el 2002 que, bueno, giramos por todo Irlanda e Inglaterra, pero en el 2006 que salió ya el primer disco fue cuando tuvimos nuestro contrato con la discográfica a nivel ya internacional. Entonces empezamos a girar por todos lados, ¿no? Pero sí, en este álbum pues empezamos ya en Europa, luego hemos ido y vendido como cuatro veces a Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa, Asia, Estados Unidos. Increíble. Al fin y al cabo creo que de esto sirve un poco este tipo de nominaciones a los Grammys y otras, ¿no? Para difundir un poco más su carrera, sus logros, Rodrigo, ¿no? Por más de 20 años, ¿no? Sí, 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 es importante, sí, es importante, la verdad es que, bueno, como te digo, no lo esperábamos, pero sí es importante, hasta que te nominan te das cuenta de la magnitud, porque realmente no piensas en ello, ¿no? Uno realmente no hace el trabajo para ser nominado al Grammy, pero ya cuando te nominan, sobre todo pues de una manera inesperada, entonces realmente ya te pones a pensar que dices, bueno, sí, es importante porque aunque tú sigues haciendo lo mismo, nosotros seguiríamos ahorita elegidas, no se haya nominado, ¿no? Así es. O sea, seguiríamos haciendo lo mismo, pero bueno, son cosas que te recuerdan, ¿sabes? El trabajo que has puesto y sobre todo lo bonito que es compartirlo con la gente que te quiere. Oye, ¿tendrán alguna presentación próxima aquí en Ciudad de México? Sí, sí, en marzo vamos a estar, este, vamos a estar en México, vamos a tocar un par de festivales, ¿cómo se llama? El del Monterrey para el norte. Ajá, para el norte. Me parece, y luego el Vive Latino. Ah, muy bien. Este, y luego una presentación ahí en Ciudad de México que está a punto de anunciarse, creo que esta semana, y también en esta misma semana del Vive Latino, o sea, que vamos a estar ahí en marzo, después de cuatro años, creo que la última vez que tocamos en México fue hace cuatro o cinco años. Increíble, ¿no? Es increíble. Pues me va a dar mucho gusto seguir sabiendo de ustedes, Rodrigo, y felicidades, que siga el éxito, de verdad, felicidades por esta nominación, y espero que tengan el Grammy en la mano. Ojalá. Gracias, Javier. Un abrazo a Gabriela, gracias. Es Rodrigo Sánchez y Gabriela Quintero, están nominados al Grammy Anglo en la categoría de Mejor Disco Instrumental Contemporáneo por este material Meta Evolution que los tiene de gira desde hace tiempo, un disco que sacaron.